En el contexto de la cumbre del clima en Madrid, hemos querido saber qué opina la gente en ámbitos distintos. Ya nadie habla de evitar el cambio climático, hay algunos daños que son irreversibles. Tenemos la suerte de vivir en un momento en el que hay mucha conversación sobre el cambio climático. Yo sí que quiero formar parte de esta lucha que va a afectar tanto a nuestra generación como a la siguiente, como a la siguiente. Lo importante es que estemos todos en esto. La casa está en llamas, hay que apagar. Hoy tenemos que hablar de la crisis climática.